Dile tú como que te parece Pero hay que ver tu fruto para ver si no hay un lobo disfrazado Porque el lobo no puede dar fruto, porque para dar fruto hay que estar en el espíritu Por eso usted ve que hay cristianos que por más guerra que tienen siempre lloran pero no se apartan de Dios Porque ellos no eligieron ser los que son, sino Dios eligió por ellos Así que en esta noche yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos Capítulo 4 a la altura del versículo 35 en esta noche, aleluya Santo es el Cristo que vive Díganle al hermano que está a su lado, que Dios te reveló de mí, que lo saben todos menos yo Dime que Dios te reveló de mí, que lo saben todos menos yo Todos saben que tengo candela y fuego Pero a veces yo no lo sé A veces Dios te da un mensaje para mí, todos lo saben menos yo Hay que entrar en lo que es el ámbito espiritual para que nosotros aprendamos a comprender lo físico Porque para entender lo natural hay que entender lo sobrenatural Santo es el Señor, cuando usted lo tenga me confirma con un amén Leemos las palabras de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, amén En aquel día cuando llegó la noche le dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca Y habían también con él otras barca, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca De tal manera que ya se ha negado Padre, gracias por tu palabra Padre, tus palabras son fieles, tus palabras son verdaderas Padre, tus palabras son lámparas, vuestros pies, lumbreras, vuestros caminos Padre, gracias porque me ha dado el privilegio en esta noche de predicar tu palabra Padre, mientras me invito y enseñe tu palabra, tú convence Dios Padre, mientras me invito tu palabra, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Dios mío Esté trabajando con la vida en esta noche Damele volumen al micrófono porque el brujo que está en esa esquina como que no me está escuchando Gloria a Dios, gloria al Cordero de Dios en esta noche, aleluya Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén En esta noche quiero predicar la palabra de Dios sobre el tema No tengo cualquier Dios encima de mi barca Bajo este tema quiero predicar No es cualquier Dios que está en mi barca Santo es el Señor Y todo el que está aquí, que ha leído la palabra de Dios, puede deducir o traducir, aleluya Cuando lee la palabra del Señor, todos los milagros que Jesús hacía, dondequiera que llegaba Pero la Biblia dice que en un momento determinado, aleluya Dice que, le dice a sus discípulos, vengan, vamos a pasar al otro lado Pero acontece lo siguiente, bendito es el Señor Que cuando Jesús se sube en la barca, aleluya Donde él estaba también había en otras barcas también, bendito es el Señor Pero que acontece, aleluya, acontece lo siguiente Dice la palabra de Dios que cuando ellos iban de camino a la tierra de Gadara Se levantó en el medio del mar, aleluya Gloria a Dios, una gran tempestad y unos vientos terribles, bendito es el Señor Que chocaba con gran ímpetu aquella barca donde estaba el Maestro, aleluya Pero que acontece Deme a mí abajo Todavía no me acostumbro a este sistema de estar en la tarifa Santo es el Señor, ahora sí Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entraba a una aldea o a una ciudad La Biblia dice que cuando él entraba Todo aquel que estaba poseído por espíritu inmundo O todo aquel que tenía una enfermedad automáticamente Tenía un encuentro con Jesús, era cambiado De tal manera, bendito es el Señor Que quizás está endemoniado Que estaba en la tierra de Gadara Gloria al Cordero de Dios La Biblia enseña que este endemoniado vivía en los sepulcros Dice la palabra de Dios que este hombre andaba dando pose de día y de noche Pero la Biblia dice que de repente, Gloria al Cordero de Dios Venía a su encuentro Jesús El cual venía a libertarle de ese espíritu inmundo Que estaba atormentando la vida de este hombre Y que podemos ver dos principios Lo primero era que este hombre no estaba en su juicio cabal Ni tampoco tenía ropa puesta, bendito es el Señor Pero cuando Cristo llega a la vida de un ser humano Hay un cambio por completo Cuando Cristo llega se va la cuca, se va la marihuana Se va, aleluya, no importando la enfermedad Y tampoco la malditud del pecado en que el hombre se encuentra Y cuando Cristo llega, Cristo cambia Y también usted en esta noche quizás Me ve sencilla que estoy predicando la palabra de Dios Pero yo quiero decirle algo en esta noche Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Cristo ha hecho en mí Lo primero era, alabándose a Dios Que cuando yo no tenía Cristo Me andaba sin rumbo y sin esperanza Lo primero que el diablo ministró a mi vida Y me decía, aleluya Tienes una hija pequeña y también tienes tu madre Saca la pistola que tiene debajo del colchón Y mata a tu madre y mata a tu hija Gloria al condenado de Dios ¿Sabe por qué? Porque yo vivía una vida vacía Vivía una vida como el payaso Mientras estaba en la prostituta Todo estaba bien Pero cuando entraba a mi habitación Era víctima de una depresión que me estaba matando ¿Y sabe qué? Cuando empezaban a predicarme el evangelio Y empezaban a decirme Arrepiéntete que Cristo viene Yo decía Yo estoy muy joven todavía Yo no me puedo arrepentir todavía Y yo decía Si me arrepiento ¿Cómo voy a dejar de bailar? ¿Cómo voy a dejar de hacer X cosa? Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Porque el hombre cree que está bueno Pero aquí el único que está bueno Se llama Cristo Por eso dice la palabra De que el hombre De que limpió su camino Y el hombre indicó sus pensamientos Y vuelva a ser Jehová El cual es amplio en perdonar Santo es el Señor Una vida vacía Una vida sin rumbo ¿Y sabe algo? Cuando yo entraba a la habitación Bendito sea el Señor Yo me sentaba Y yo decía ¿Pero qué me falta? Tengo 15 maridos Siempre estoy en el colmadón Siempre tengo dinero Y como quiera Hay un vacío dentro de mí ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabe algo? En el momento de la creación Nosotros tenemos un vacío Los seres humanos Que solamente Cristo puede llenarlo Yo no sabía lo que era reír Hasta que Cristo llegó a mi vida Cuando Cristo llegó a mi vida Cristo fue el único Que transformó mi lamento en baile Por eso yo predico Un evangelio de cambio Un evangelio de poder Por eso yo no vine a decirte Amigos Que si tú estás en la boca Te va a llevar al diablo Yo no vine a decirte Amigos En esta noche Que si tú estás en la prostitución Te va a llevar al diablo Ese no es el mensaje El mensaje Que convirtió Se ha arrepentido Porque el reino de los cielos Se ha acercado Cristo puede hacerte libre En esta noche Cristo puede sacarte De la esclavitud Gloria al Señor Cristo puede sacarte De la juzga Por eso no creo Un cristiano Que está predicando En la calle Y condenando a la gente Cuando en otro tiempo Tú andas borrante Y una palabra De un hombre de Dios Te levantó En esta noche Estamos en la redada espiritual Diciéndote que como resulta En nuestra boca Puedes subirte En tu boca Un mensaje Te va a llevar al diablo Eso no es un mensaje Que puede cambiar Un drogadista Eso no es un mensaje Que puede cambiar Una prostituta Eso no es un mensaje Que puede sacarte De la idolatría Eso no es un mensaje Que te puede Administrar tu corazón Sabes que mensaje Puedes Aleluya Penetrar tu corazón Un Cristo te ama Y murió por ti En la cruz del Calvario Para darte vida Porque no quiere Que te pierda amigo Sino que tú Procedas a un arrepentimiento Amén ¿Y sabe algo? La iglesia Tiene que cambiar La estrategia Porque a veces Damos un mensaje En la calle Y empezamos a hablar De los temas De la iglesia En la calle Y el amigo No entiende Ni siquiera Lo que tú Estás hablando Pero cuando tú Vas a la calle Y del mensaje Que liberta A los cautivos Del mensaje Que cambia A la prostituta Entonces tú Entenderás Cuál es el valor De predicar a Jesús Porque en la calle Se predica a Jesús Todo aquel Que ha sido Regenerado Que ha sido limpio Que ha sido Transformado En la calle Predica a Cristo Como la unción Del mundo El mundo Está en su deleite Pero tenemos La unción Que es Cristo El que liberta El que transforma El que cambia Y esta noche Quiere entrar a tu vida Aleluya ¿Sabes que aprendí? Aprendí que en medio Del mensaje Usted puede salvarle Una vida a alguien Y usted diría ¿Cómo así? Hay demasiados Testimonios De personas Que están a punto De ahorcarse Demasiados Testimonios De personas Que están encima De un puente Para quitarse la vida Y una campaña Un hombre Inspirado por el Espíritu Da una palabra A distancia Y la palabra Hace efecto Y todo lo que quiere Oprimir esa vida Tiene que apartarse En ese momento Por eso Cuando usted llega A la actividad Tiene que dejar El habladero En medio del culto Y concentrarse En que Cristo Algo quiere hacer Usted sabía Que tenemos Un brujo Dentro de nosotros Esta noche Y estaba Lanzando con nosotros Amasó Y está aquí Pero a veces Nos preocupamos Más danza Y hablar lengua Y no nos preocupamos Que hay alguien Que tiene que ser libre Mientras estaba parado Que el pastor Estaba cantando La alabanza Inmediatamente Mi cuerpo Se calienta Cuando mi cuerpo Se calienta Suceden tres cosas Hay un altar cerca Y el brujo Está dentro De la campaña Y la iglesia Está desconectada Del mundo espiritual La iglesia Está demasiado cómoda Ahora estamos En los cultos Mirando El que danse más O el que habla Más lengua Y si yo hago así ¿Qué entendieron Los amigos? Díganme ¿Qué entendieron ellos? Pero cuando usted le dice Hay oportunidad Hay solución Cristo Puede cambiar Tus hijos Cristo puede cambiar Tu vida Ya basta Iglesia Ya basta Pueblo Les recibí bendición Y bendición Y que te voy a bendecir Y que te voy a llevar A naciones Dios A todo aquel que llama Tiene la responsabilidad De bendecirle Ahora usted Yo tenemos La responsabilidad De guardarnos Para Dios ¿Y sabe algo? Yo siempre andaba Con un pantaloncito Por aquí La barriguita Fuera La cabeza Pelahíta Así Ya usted sabe Para poderme Ver Madre en cuenta Todavía Unos lentes De contacto Color miel En los ojos Y unos tenis Y ya usted sabe Paraba En este estilo En los colmadones En los drines En los paris En todos los lugares Y cuando la ancianita Me decía Arrepiéntete Y yo decía No, no, no Yo no me puedo Convertir ahora Todavía Yo tengo que disfrutar Mi vida Yo esperan Lo que tengo Son 13 años ¿Cómo me voy a arrepentir ahora? Y ya mire que A los 13 años Mire la trascendencia De todo lo que yo viví Porque a la edad De 8 años Mi papá Intentó suicidarse Cuando se tiró En el río Sama También me tiré justo con él Yo le decía Si tú te mueres hoy Yo me muero contigo Pero yo no sabía Que había alguien Que iba a entrar en mi barca Que cuando entrara en mi barca Me iba a tener Como un testimonio Para que predique su palabra Mi padre intentó suicidarse Y cuando mi padre Se suicidó Bendito sea el Cordero de Dios Eso fue algo Muy chocante Para mí ¿Sabe por qué? Porque yo amaba demasiado A mi padre Terrible Yo era su única hija hembra Y también la más vieja Alabado sea el Cordero de Dios Bendito sea el Señor Y era la más vieja Santo sea el Señor De todos Y cuando yo llegaba a los grines Ya usted sabe Con una mestreza Controlando el cuerpo Cuando quiere Y cuando yo miraba A los hombres con los ojos Ya usted sabe Lo que pasaba Y yo tenía una amiga Que gloria al Cordero de Dios En Cotuí La picaron Y la echaron En una Alabanza a Dios En una funda De ese ayuntamiento Que eso también Me golpeó terrible Bendito sea el Señor Eso gloria al Cordero de Dios Me dio tan fuerte hermano Que aún yo siendo cristiana Yo lloré a esa joven Mira hermano Como si fuera mi hermana Bendito sea el Señor Y sabe por qué la lloraba Gloria al Cordero de Dios Porque ella conoció a Jesús Ella cantaba para Dios Ella predicaba para Dios Pero el diablo Cuando se descarrió Le quitó la vida Por eso digo Que hay cristianos Que se descarrean Y todo pasa bien Pero hay cristianos Que no se pueden descarrear Porque le han hecho Una guerra tan fuerte Al diablo Que el Señor Los reprenda Gloria a Dios Y sabe algo Siendo esposa De un capo Con la pistola Debajo del colchón El diablo me dijo Mata a tu madre Mátala hoy Hoy tú la vas a matar ¿Sabe algo hermano? Yo tengo una niña Que tiene 14 años Va a cumplir 15 años ahora Y cuando yo entré A la habitación Para sacar la pistola Que estaba debajo del colchón No me gusta testificar Pero el Espíritu Santo Está poniendo que testifique No me gusta testificar ¿Y sabe algo? Cuando yo entré A la habitación Me quedé mirando a la niña Y me decía el diablo Mira la almohada Asfíciala Y cuando tú la oficies Coge la pistola Que está debajo del colchón Dale un tiro a tu mamá Nadie lo va a saber Porque el diablo te Te disfraza una película Pero después que tú haces El hecho Salió Y te dejó sola Y cuando Estoy ahí Recibiendo a la administración Me recuerdo Que yo le dije a mi madre Ábreme la puerta Que tengo que irme Y me dijo ¿Para dónde va esta hora? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Tengo que salir de aquí Ahora ¿Y sabe qué? Cuando yo salí Al doblar de esquina Siempre tengo una amiga Al doblar de esquina De mi casa Que siempre andaban Los lodrines Y andaban Los colmadones Bailando Y cuando yo llegué A su casa Ella no estaba Y recuerdo Que yo me senté En la puerta Así Y cuando me senté En la puerta Empecé Como a tararear Y empecé Así Los nervios Hermanos Y cuando los nervios Me arroparon De inmediatamente Empezó a llover Y cuando empezó A llover Está cayendo Mucha agua Y yo me quedé Recortada En la puerta Gloria al cordero Y cuando me quedé Recortada En la puerta Algo extraordinario Sucedió esa noche Yo sentí Que una segunda Dios salió Y adentro de mí Se me paró delante Gloria al cordero De Dios Y inmediatamente Salió de mi cuerpo Veía como los cristianos Iban subiendo Vestidos de blanco A los aires Y cuando yo iba Subiendo a los aires En la mitad Gloria al cordero De Dios Escuchó una voz Que digo Literalmente Me dijo Evelyn Evelyn Detente Porque te he dejado Sobre la fama De la tierra Para que predique Mis palabras Cuando yo volví En fin Yo llegué a mi casa Yo empecé a abrazar A mi madre Mi madre me decía ¿Qué te pasa? Dije Yo no sé Solo sé Que el Dios Que predica A los evangélicos Amasó Balú Bacanda Sobalú Lenda Me llamó esta noche Luba y Sanda Lepra Bacutu Y Anabazama Mufalo Balenda La Cuba Hay gente que dice Que Cristo no es real Cristo es real Cristo cambia Cristo libertad Pero no se crea Que yo me convertí Esa noche Volví de nuevo Al colmadón Cuando estoy en el colmadón Hay una campaña Titulada El carro de fuego Que hay gente Que están siendo impactados Por la presencia Del Espíritu Santo Hay una campaña Allá Y yo con una cerveza Tapada Y una sin de tapa Porque siempre yo Compraba así Una tapa Y una sin de tapa Ya usted sabe Cuando se arma el problema Tira botellazo Y ya Y cuando hay una campaña Ya titulada El carro de fuego Yo me empiezo A burlar de la campaña Contigo estoy hablando Amigo Que te gusta burlarte De los siervos de Dios Un espíritu de burla Arropado la humanidad Pero en esta noche Cristo puede hacerte libre Y empecé Y yo dije Si verdaderamente Tú eres Dios Y mira como están Esos hermanos Danzando ahí Oiga ya yo estoy Profetizando Los hermanos Están danzando Si verdaderamente Tú existes Yo quiero que tú Me llames por mi nombre Y le dije No me llames Por Evelyn Ni por el nombre Que me pusieron En el mundo La locona A mí no me hable de eso Es por mi nombre literal Que tiene que llamarme Por eso lo voy a decir Públicamente Aquí yo no tengo miedo No estoy de acuerdo Con personas Que dios libertad De la droga Que dios libertad De la prostitución Y que le sigan diciendo El es brujo Y la es prostituta Porque hay gente Que lo están conociendo Por lo que eran Que por lo que son Cuando usted viene a Cristo Cristo lo liberta Usted es un siervo Y una sierva de Dios Ahora la identidad Que usted necesita Se le va a dar En aquel día Cuando se le entrega Una piedrecita Que se le va a entregar Con su identidad Y que te lloran Le bruja La es prostituta ¿Quién te dijo eso? Yo soy sierva de Dios Tú eres un siervo de Dios Y usted diría ¿Es bíblico eso? Claro que es bíblico Porque cuando Jesús Se le apareció A Saulo Inmediatamente Ya no volvió a ser Saulo Si no le aportó el Pablo Hasta el nombre Se le cambió De perseguidor A predicador ¿Y sabe algo hermano? Cuando estoy allí Miro hacia arriba Y no tardé hermano En decir la palabra Cuando ya el predicador Me estaba llamando Por mi nombre Cuando el predicador Dijo ¡Mercedes! Yo dije Tú estás relajando Esa no soy yo Ahí demasiado gente Ahí ¡A ti mi vida! No terminó De decir la palabra Y ya yo estaba Frente al predicador ¿Y usted cree que yo fui Porque quise? A mí me llevaron Yo no Yo no fui Que elegíse A predicadora Él fue Que eligió por mí Esa misma noche Me bautizó En el don de género De lengua Y me dijo Lo que tengo contigo Es para impactar naciones Por eso yo no consigo Llegar a un culto Y de cristianos apáticos Como Rabo Educa No dicen gloria a Dios Y tampoco aleluya No hacen nada Al que mucho se le perdona Mucho agradece Entonces si usted es agradecido Usted tiene que entender Cuál es el valor De la salvación eterna Que Cristo derramó En la cruz del Calvario Dice la palabra de Dios Que los discípulos Se sentían Atónitos ¿Por qué? Porque ellos Estaban viendo A Jesús en la barca Pero no sabían La autoridad Que tenía Jesús Porque cuando los vientos Se desalborotaron Y el mar embraveció Ellos empezaron A aclamar a Jesús Así amigos Que me escuchan Cuando el Señor Te llama Que se te revela En la manera Que Cristo quiere No diga que se va Para el de 4 Ni para el de 8 Ni 05 Tampoco Eso es lo que Está dando Identificar Que tienes que Capar por tu vida Rápido Porque el tiempo Se acaba Dice la palabra Dice la palabra Que no quiere La muerte Del impío Sino que el impío Procede al arrepentimiento Y aquí Y aquí Es que voy Con un texto Fuerte De la palabra Que mucha gente No le gusta Si usted Está fumando Juca Si usted Está en la prostitución Si está En la hechicería Usted No más puede Decir a mí Que Dios Lo escucha Porque Juan 9 31 Dice Y sabemos Que Dios No escucha La oración Del pecador Pero si Él está De temeroso Y se aparta Del pecado A este Jehová Oye Ay no Que el Señor Me escucha Que yo oro Y el Señor Me escucha Como así Usted no ha escuchado Los atracadores Que cuando van a atracar Le dicen Señor Acompáñame En esta vuelta Entonces si usted Me está diciendo Que Dios Está escuchando Esa oración Pues entonces Tiene que Escucharlo a ellos Cuando usted Se sueña O Dios Le revela algo A través de sueño Es el don De Dios Que está dentro De usted Que está pidiendo La reclamación Del cumplimiento De lo que hay Dentro del ser humano Por eso Nosotros Como siervos Y siervos Tenemos que Predicar este evangelio Como dice la palabra Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Este será salvo Mal que no creyera Ya ha sido condenado Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que dio su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Por eso nosotros Somos la sal de la tierra Y también la luz del mundo Y que hacemos nosotros Como luz del mundo Alumbrar a aquellos Que están en tinieblas Por eso cuando nosotros Pasamos por donde está El punto de droga Le decimos Ven a Cristo Antes de que sea Demasiado tarde Cuando pasamos por allí Por donde están esas personas En los zafagones Allí le decimos Cristo cambia Cristo puede sacarte De ese lodo cenagoso La Biblia dice Que a lo más bien Escogió Dios Para avergonzar Aquellos que se creen sabios Pero quien es que hace El cambio en nuestra vida Jesús el hijo de Dios El que no es catimando Ser igual a Dios Se despojó de un trono Y vino a morir Por la humanidad Desde un principio Jesús está buscando Volver a reconciliar El hombre nuevamente Con Dios Pero el hombre decide Darle la espalda a Dios Para andar bajo Su propia concupiscencia Y aquí está En esta noche Este tema Muy poderoso Jesús quiere entrar A tu barca Porque cuando Cristo Entra a tu barca Tu barca no se hundirá Porque Cristo Es el guía Que va guiando tu vida Por eso cuando Cristo Entra a la vida De un ser humano Se tiene que ir Todo lo que no es De Dios Pero eso Lo hace el hombre Cuando le da La oportunidad A Dios De que entre a su vida La Biblia dice Que Satanás vino A matar Y a destruir Pero Cristo vino A dar vida Y vida en abundancia Pero nosotros Como iglesia de Cristo Por eso voy a arrepender Esto públicamente Usted como cristiano Usted como sana doctrina No es posible Que usted le va a pasar Por el lado A un amigo Y no lo salude Los cristianos Cuando se mueven De un lugar a otro Siempre tienen que decir Cristo te ama Dios te bendiga Porque usted no sabe Quien está pensando Matarse Y cuando usted le dice Cristo te ama Él entiende Que verdaderamente Hay alguien que lo ama Imagínese Que yo me pusiera Aquí desde esta campaña Dice Si tú estás en la idolatría El diablo Te va a llevar Y hay a distancia Una persona Que está encima De un puente Que se va a tirar ¿Usted sabe lo que El diablo le ministra? Ni Dios te ama Quítate la vida Que a ti ni Dios Te ama Pero cuando Te escucha a distancia Diciéndote Detente No te quite la vida Que hay un Cristo Que murió en la cruz del Calvario Que hay un Cristo Que quiere salvarte Que hay un Cristo Que quiere libertarte Yo pudiera predicar Aquí en esta noche Un mensaje fuerte Porque déjeme decirle Que el mensaje Que tengo en mi cabeza Un mensaje fuerte Para la iglesia Pero yo he entendido Algo por el Espíritu En los 16 años Que tengo Predicando la palabra De Dios Que hay temas Que hay temas Que no se pueden Hablar en la calle Por eso Voy en contra De que usted Invite un predicador Y empiece a decir Que hay pastores corruptos Pastores ladrones Pastores que se roban El diablo Acállese la boca Y predíquenle a las almas Que Cristo Viene Que se arrepientan Y ya Porque aunque una persona Sea de una manera Un pastor No todos son igual Y aquí Dios va a marcar Un territorio Y un antes Y un después Porque aquí hay pastores Que tienen que entender Que no están puestos Por ellos Sino por Dios Y hay otros Que tienen que entender Que la greye de Dios Ah Hay un culto Donde el pastor Fulano y fulano Si te veo allá En disciplina Arrepiéntase Dice la palabra Que todos Tenemos que mantener El vínculo del espíritu En la unidad De Jesucristo Que todos Somos un cuerpo Donde Dios En la cabeza Y si usted Está en una esquina Predicando la palabra Y yo estoy en una esquina Predicando la palabra Gloria al Cordero Que todo lo que se haga Se haga por el espíritu Pero con entendimiento Entonces La comunidad Tiene que entender Que esta noche Aquellos amigos Que no tienen a Cristo Que Cristo En esta noche Quiere entrar a su vida Cristo quiere transformarlo Cristo quiere cambiarlo Cristo quiere renovarlo Cristo quiere hacer Una vasija nueva ¿Qué usted cree? Que yo no sé predicar Levanto la mano para arriba Que siento gloria Que siento power Veo ángeles Veo querubines Veo serafines Yo lo sé hacer Pero yo no hago Lo que mi Dios No me manda hacer Porque todo aquel Que es guiado Por el espíritu Las cosas del espíritu Hace No me gobierno yo Sino más Cristo Es el que vive en mí Me manda hacer Lo que yo tenga que hacer Y esta comunidad Está siendo rebelde A la voz de Dios Tres mensajes consecutivos Para que no haya excusa De que no se le predicó El mensaje Como tú no vas a la iglesia La iglesia Salió a la calle Para decirte Que somos nosotros Testigos Del poder de Dios Por los milagros Que Él ha hecho En ti En ti amigo Y usted diría ¿Cómo así? Sí Cuando tú te levantas Por la mañana Que puede ver el sol Es un milagro Que Dios está haciendo Porque hay gente Que se acotaron ayer Y no amanecieron vivos Más sin embargo Tú Estás vivo en esta noche Y Cristo quiere Cambiar tu vida El endemoniado de Gabara Cuando tuvo un encuentro Con Jesús Todo espíritu inmundo Que había controlando En su cuerpo Fue libre ¿Qué le pusieron? Le pusieron ropa Y después estaba En su juicio cabal ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega Cristo cambia por completo Por eso cuando Cristo Transforma una vida No hay residuos De un viejo hombre Porque ese ser Está formado En un nuevo hombre Creado según Dios En santidad, justicia Y verdad Así amigo En esta noche Estamos aquí por ti Si hay un amigo En esta noche La iglesia se pone de pie Santo es el Señor Si hay un amigo En esta noche Que quiere entregarle Su vida al Señor Estamos aquí Estamos aquí Para orar por ti En esta noche Aleluya Santo es el Señor Una vida Un amigo En esta noche Que quiera el Señor Santo es el Señor Aleluya Gloria al Señor Una vida Que quiera Cristo En esta noche Si hay un amigo Por ahí Gloria al Señor Tráigalo Santo es el Señor Aleluya Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo O santo es el Señor La iglesia en comunión En esta noche Gloria al Señor Cuando llegue este Gloria al Cordero de Dios Cuando llegue esta oportunidad De trabajar con los amigos Bendito sea el Señor Siempre el enemigo Ministra a su vida Que no se arrepientan Bendito sea el Señor Que no están preparados Santo sea el Señor Déjame decirte amigo Que ninguno de nosotros Estaba preparado Pero en medio del camino El Señor empezó a preparar Dios Aleluya Santo es el Señor Un amigo para Cristo En esta noche Santo es el Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor Yo quiero que los músicos Suban a la tarima Bendito sea el Señor Y si hay un amigo Ahí tráigalo En esta noche Aleluya Santo Jesús Santo Jesús Santo Jesús Santo Jesús Aleluya Santo es el Señor Aleluya O gloria al Señor Sí Claro que te escucho Urraba Soto No Anamacaya Gloria a mi Dios Aleluya Yo quiero que usted Entre en comunión Porque la persona que Organizó esta actividad Escucha un demonio Maldiciéndolo Gloria al Señor No te preocupes Tú verás lo que vamos a hacer Tú no vas a hacer nada Porque aquí está un remanente Lavado por la sangre de Cristo Por eso yo siempre digo Yo no hago las cosas Para que usted vea Y que yo las hago No, 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 no Aquel que hace Dios Lo que Dios determine Eso se hará Bendito sea el Señor Aleluya Gloria al Señor Una vida para el Señor Aleluya Esta es la historia De un joven que Amaba a Dios Con todo su querer Sus ambiciones Fue llegar a Él Y se llenó De todo su poder Pero lentamente Sin darse cuenta Poco a poco Fue perdiendo Sus fuerzas Su vida iba Sin rumbo Al pecado Y ahora el joven Clamando en mi día Padre, quita de mí Esa agonía Esa otra pena Se hagan mi vida Me han robado Mi alegría Y el mismo joven De cual te hablo Posiblemente Se encuentra a tu lado Sin darte cuenta Tú lo has rechazado Te has causado En Él Un gran quebranto Y hoy te dice El Espíritu Santo Desátalo Alguien que le desate Bueno, Señor Yo he predicado Tus palabras En esta noche Padre, que esos ángeles Que están ahí, Señor Padre, limpien ¿Habrá un remanente Que pueda adorar En esta noche? Alguien que pueda adorar En esta noche Te amo, Señor En esta noche Padre, yo te presento La vida de esta comunidad Dios mío Oh, alguien que alabe En esta hora Mi Dios Te están trabajando Ahora Las palabras Físicamente Están siendo sembradas Pero ahora Les toca al Señor En esta noche Hacer algo Sobrenatural En esta noche Iglesia Iglesia En esta noche Levanta tus manos Para arriba Gloria al corte Pero yo quiero ver Esa gente de guerra Que se pasen En la calle En esta noche Vinimos a hacer Un trabajo De parte de Dios Hoy en esta noche Hasta que mi Dios No termine El avance El cordero de Dios No me voy a estar Tranquila Porque yo soy testigo Del poder de Dios De los milagros Que el Señor Ha hecho en mí Aleluya 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 Levanta su mano En esta noche Un aplauso Al Señor Porque ya se entrega Al Señor En esta noche La iglesia Está tranquila Y el brujo Está en medio nuestro Está vestido Como nosotros Habla como nosotros Pero no es de nosotros Los dos Y el brujo Nos llevamos Con el grupo, ahí vaya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!